Eh, pero ¿por qué tienes un pollo? Nunca tuve una mascota Sonic. Mi padre no me la dio. Y no todo. Esto es lo que necesitaba. Las mascotas. Todo el mundo tiene mascotas, menos yo, Sonic. Pero les enseñaré. El día que tenía que llevar la mascota al colegio, no tenía nada que llevarme. ¿Qué te parece ahora, papá? Y ahora es un raro asqueroso, eh. O sea, me voy a pegar ahora.